Buenas y que tal a todos y sean bienvenidos a esta nueva serie en el canal en donde estaré jugando Record of Lotus War Deadlit in Wonder Labyrinth. Este es un juego que está basado en una novela y que de hecho también tiene un anime y para las personas que conozcan esta serie que de hecho es de los años 90 según la descripción dice esto que este juego narra la historia de Deadlit y los eventos que condujeron a Record of Lotus War Diadem of the Convention. No sé si es que eso será algún arco de la novela o algo así pero este juego se veía bastante bueno y lo voy a jugar ahora. Así que empecemos con una nueva partida. Partida nueva y ahora empecemos. Hubo una vez seis almas valientes que se reunieron en la gran isla de Lodos. Lucharon contra el mal y devolvieron la paz a Lodos. La única mujer entre ellos se enamoró de una de las almas valientes y juró su amor eterno. Su amor siguió creciendo a medida que pasaban los años. El viento sopla frío. Solo un pájaro surca los cielos. Las ramas de los árboles se agitan. Su nombre es Deadlit. Ahora ella se despierta. Y vamos a empezar con Stage 1. Parte 1. Parte 1. O etapa 1. Que el juego de verdad se ve bastante bueno. ¿No? ¿Debo haberme quedado dormida? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Me resulta familiar pero... no conozco este lugar. Voy a tener que investigarlo. Ok. ¿Cómo jugar? Yo estoy jugando con teclado ahora mismo. Así que... Pulsa Z para atacar con tu espada. Pulsa un botón direccional para atacar en esa dirección. Pulsa X para saltar. Cuanto más tiempo pulses X, más alto saltarás. Pulsa C para esquivar hacia atrás. Por cierto, aquí las teclas... Cambie dos teclas aquí, que sería la C. Normalmente te dice W aquí en vez de C. Yo la cambié para que me sea más fácil a mí. Y había otras más que aparecerán más adelante. Pulsa Escape para comprobar el mapa y tu estado. Y para cambiar de equipo. También puedes cambiar la configuración del juego y del controlador y consultar esta guía. La pantalla de estado del enemigo muestra sus atributos, tales como fortalezas y debilidades. Hay siete atributos en total. Agua, viento, agua, fuego, viento, tierra, madera, luz y oscuridad. Los números del 1 al 3 significan debilidad. Y del 4 al 6 significan fortaleza. Ok, entonces dependiendo del atributo que nos aparezca y el número nos dirá si es más fuerte o débil. Sí, se puede atacar en diagonal también aquí. Ok, voy a ir para el izquierdo primero. A ver qué es lo que encontramos acá. Capaz que también hayan aquí, como decirlo, como pared de oculta, un goble. Carrota de goble. Para equipar a una arma nueva, pulsa escape. Ah, aquí está, pero me da más ataque, pero tiene menos velocidad. Sí, voy a quedarme acá mejor. Voy a quedarme con esta arma mejor. Este tiene debilidad a viento y luz, pero tiene más debilidad a luz, tal parece. Eh, pulsa C para esquivar. Ah, ok, puedo hacer esto. ¿Qué es esto? Y tengo obtenido. Silphid, espíritu del viento. Silphid, espíritu del viento, está a tus órdenes. Ok. Mantén pulsado X mientras controlas a Silphid para flotar. Mientras flotas, también puedes usar los botones de dirección para ascender hacia cierta altura. No puedes flotar sobre áreas en las que no haya suelo debajo. Mientras flotas, puedes usar los botones de dirección para moverte hasta cierto punto. Y te quedarás fijo en un sitio mientras pulses C. Esto es útil para atacar en una dirección específica sin moverse. Silphid, una Silphid en un sitio como este. Ayudadme, ayúdame vieja amiga. Ah, ok, sí, puedes. Prácticamente se podría decir volar, pero... Pero no... No puedes volar tan arriba, ¿eh? Y si, apretando la sed te quedas quieto en el lugar. Y solamente puedes moverte a los lados. Ok, bastante interesante. Puedes guardar y recuperarte ante la estatua de Marfa, la diosa de la creación. Ok, no tengo que apretar nada, solamente pasar por encima. Ok, avancemos. Pero... Le hacía menos daño, creo. Oh, también tienes niveles, no me había atajado. Sí, tienes niveles. Parece que te... A lo mejor me aumentó una poca décima el ataque y la defensa, tal vez. No lo sé, ahí voy a tener que ir más adelante. Vamos. A ver, ah. Es un poco difícil cuando mantiene apretado porque... Mientras más apretar el salto, más alto salta prácticamente. ¿Ah? Par, ah, es el protagonista de la serie. Vamos. De trasero. ¿Leilia? No, eres Karla. ¿Estás perdida, alta elfa? Conozco tus deseos. Estás buscando a ese caballero, ¿no? Si deseas estar junto a tu caballero, entonces júrame tu lealtad. Júrame tu lealtad por tu alma. Si lo haces, tus deseos se harán realidad. ¿Lealtad? ¿A ti? De ninguna manera. Fuera de mi camino. Necia. Si me hubieras jurado lealtad, habrías evitado más pruebas. Que así sea. Pronto llegará un alma perdida más. Veamos cuál de vosotras consigue lo que quiere primero. ¿Pruebas? Sí, obviamente pruebas. Ok, estaba Barne aquí, que es el protagonista, de hecho, de la serie. De las novelas. Cuidado. Puedo atacar en dirección, se me olvidaba eso. Lanza de diablillo. Tiene menos velocidad, pero tiene mucho más ataque. Pero hay uno nomás de mi velocidad, ¿no? ¡Qué extraño! Normalmente no uso este tipo de arma, pero parece estar ligera. Ah, ataca de la misma manera, hacia el frente nomás. Fue con cuidado. Un poco difícil mover a veces. Él tiene debilidad a agua. Perdón, tiene resistencia a agua y oscuridad. No puedo pasar. Está cerrado. Sí, tiene resistencia. De 5 a agua y 6 a oscuridad. Mantén posada X y posa botón de dirección para ascender a lugares más altos. Peor. Ah, tiene... O sea, podía hacer más ataque ahora que tengo esto. Parece... Por cierto, parece que tiene resistencia al viento, pero... Eso afecta al espíritu que tengo equipado. No, no tengo idea. ¿Qué es esto? Ah, este va a ser el... Para salir del mundo de los espíritus, debes conocer la salida. Ok, este va a ser el teletransporte. Para pasarte de un lugar de una área a otra. Ok, sigo avanzando. Será mejor que derrote a varios enemigos para así subir alto de nivel. No puedes respirar bajo el agua, por lo que te ahogará si te sumerges demasiado tiempo. Ah, tiene una cierta cantidad de aire. Ok. Cuidado. Vamos. Ahí está. Ah, aquí hay un guardador. Ok. Puede guardar. No hay nada por aquí en la pared. No. Ok, vamos. Es bastante útil el poder dotar, básicamente. Tengo que ir revisando también estos lugares por si es que hay algo escondido por acá. Pues cierto, no me había clicado, pero hay un mapa abajo, a la izquierda. Voy a tener que ir revisando eso también. Ya que el mapa... Aquí se ve mejor el mapa, mucho mejor. Vamos a la izquierda. ¿Qué es esto? ¿Qué hay acá? ¿Puedo bajar? Voy a bajar por aquí primero. Ah, no puedo pasar. No, no puedo pasar. Ok, voy a tener que volver, ¿eh? Ah, ¿qué más? Vamos. Parecía tener como una... Bueno. Ah, me quedo. Un símbolo de fuego. No sé si tendré que ocupar algún arma en específico. O a lo mejor algún... Alguna magia o espíritu. A lo mejor... Sí, aquí hay uno. Objeto obtenido. Salamandra, espíritu del fuego. Salamandra, espíritu del fuego está a tus órdenes. Pulsa D para cambiar entre sulfite y salamandra. Ah, sí. Esta es la otra tecla. Esta normalmente sería la letra Q. Pero yo la cambié a D para que sea más fácil. Los ataques del mismo atributo del espíritu que estás controlando serán absorbidos. Absorberán un ataque... Absorber un ataque restaurará tus PM. Tus puntos mágicos. Tu HP, no sé. O MP. Voy a llamarlo MP, no. Puedes aumentar tu nivel de espíritu hasta tres veces. Usando los cubos obtenidos al derrotar a... Y atacar enemigos. Recibir un golpe hará que tu nivel de espíritu disminuya. Al controlar a Sylphid, aparecerán cubos de fuego. Y al controlar a Salamandra, aparecerán cubos de viento. Cuanto más alto sea el nivel del espíritu que controlas, más poderosos se devuelven tus ataques. Y al controlar a un espíritu de nivel 3, recuperarás gradualmente tus PS. Tu punto de salud. El HP básicamente. Ok, eso es bastante bueno. Salamandra, me ayudarás. Qué extraño. Su llama no incendia el bosque. Ok, puede destruir barriles de pólvora mientras controlas el espíritu del fuego. Pero no pierdo vitalidad. No. Cuchillo. Ah, tiene más velocidad y más ataque, de hecho. Voy a ocuparlo. Sí, pero es más... Tiene menos rango, eso sí. Entonces, si entendí bien. Aterrotar a los enemigos. Sí, va aumentando el... Los cubos son azul, entonces me va a subir el poder de Sylphid. Ahí está. Vamos. Entonces ahora debería de poder bajar aquí. Sí. No hay nada por acá. No hay nada. Vamos. Sí, absorbes el poder. Ah, aquí tienen debilidad este a fuego. Entonces, supongo que haré más daño ahora. A los lobos. No. Y subir de nivel. Debería de ser más fácil, pero... Veamos que acá. Eh, ¿puedo subir? Ah. Ah, no puedo ocupar a Sylphid cuando no tengo... No puedo volar. Solamente puedo ocupar una habilidad a la vez. No, no puedo subir acá. No, no puedo. ¿Y ahí algo a la izquierda acá? Ok, una puerta. No creo que pueda pasar por ahora. Vamos. Tratamos de subir un poco... A... Salamandra. Para que se haga más daño. Y así también, que también sube nivel. Algo por acá. Voy a la izquierda. Los cubos que aparecen al atacar o derrotar enemigos... Aumentarán tu nivel de espíritu. Tu nivel de espíritu se muestra... Como el poder de ataques de Tidly. Ah, ok. Puedo subir de nivel acá. Nivel 3. Sí, ahí me está recuperando la vitalidad. Sí, ahí me está aumentando... Bastante. Me está recuperando la vitalidad. Acá hay algo. Pulsa S para preparar tu arco... Y suelta el botón para lanzar la flecha. Se requieren PMs... Puntos mágicos a lo mejor. Para disparar flechas o MP. Por lo que sin PM no podrás disparar. Puedes moverte hacia la izquierda o derecha... Mientras mantienes pulsado S. Puedes apuntar usando arriba y abajo. Cuando sostienes tu arco... Usa izquierda o derecha... Mientras mantienes pulsado C... Para cambiar de dirección. Puedes apuntar lentamente... Usando arriba y abajo. Las flechas rebotarán en las paredes metálicas. Ok. Ahí está. Entonces solamente puedo apuntar hacia un lado. Si aprieto la C... Ahí puedo apuntar. Pero apuntas mucho más lento cuando cambies de lugar. Entonces si ahora suelto. Ok. Entonces... ¿Afecta al que espíritu tengo puesto? Sí. Sí afecta. Ok. Entonces si tengo a Sylphid... Obviamente los ataques van a ser de viento. Ok. Interesante. Algo más por acá. Cuidado. Debería encontrar... Ok. Punto guardado. Sigamos avanzando a la derecha. A ver si es que hay algo. Mate pulsa Bs y pulsa arriba y abajo para apuntar. Ah. Aquí. Oh. Bastante interesante que tenga esta mecánica. Solamente arriba. Ah. Dejate en otra. Ahí está. Sí. Oh. Bastante bueno. ¿Cómo se ve? Las piezas rebotan al golpear con tropezos metálicos. Ah. Voy a tener que... Apuntar ahí. Sí. Es bastante interesante cómo se ve este juego. Oh. Ok. Este va a ser más difícil. Ahí. Ah. No puedo ahí. Entonces cómo... Tendré que apuntar de alguna manera. Ah. Voy a tener que saltar a lo mejor. Ah. No, no, no. De veras que puedo hacer esto. Un poco más abajo. Ahí está. Puedo hacer eso. De veras que puedo volar y saltar y... Y golpear a la misma vez. Hay algo por acá. No puedo bajar. Puedes atravesar las paredes espirituales de fuego mientras controla el espíritu de fuego. Ah. Ok. Y aquí el de viento. ¿Todo? Bastante interesante cómo se ve esto. Pulse el interruptor para desbloquear la puerta. Pulse el interruptor para desbloquear el espíritu. A ver. Es el tema de espíritu. Will of the Wisp. Will of the Wisp. Magia espiritual. Juego. Fatuo. Libere el espíritu de la luz. Coste de MP 15. Pulse A para realizar ataques mágicos. Los cuales requieren MP. Si los MP requeridos, la magia no podrá activarse. Pulse A para usar la habilidad. ¿Y qué hace esto? Ah, ok. Un ataque nomás. Pensé que haría algo distinto. Ok. Tengo que andar con cuidado para acordarme de cambiar los espíritus. Oh. ¿Qué fue eso? Slane. Con que aquí estabas. Pareces preocupada. ¿Dónde estoy? Este sitio me resulta familiar. Pero no sé por qué. ¿De verdad quieres saber la respuesta? Si das un paso atrás y miras más de cerca, todo se aclarará. Regresa a donde perteneces. ¿A dónde pertenezco? Tú, de entre todas las personas, deberías saberlo. Ahora debo despedirme. Slane. ¿Qué estarás intentando decirme? No tengo ni idea. Ok. Ok. Tengo que tener cuidado. Parece que... Bueno, si hubiera tenido el de fuego, no me hubiera dañado tanto. Cuidado. ¿Y hay algo por acá? Una flecha distinta. Van a estar aquí a Sylvie. A ver si es que puedo disparar. Ahí. Lo logré. ¿Qué es esto? Vidente de Alio. ¿Qué es eso? Una lanza de doble punta usada por el héroe Alio. Ah, va a ser más... Tiene más rango, no más. Pero tiene... Tiene menos velocidad. Y tiene el mismo ataque. No creo que sea necesario ocuparla por ahora. Aquí. ¿Cómo soy? Ah, aquí. Perdón. Yo me vine... Ah, no puedo pasar por ahí. Yo me vine por aquí. No sé si debería haber ido por el otro lado primero. Ah, no. Por aquí voy a poder abrir la puerta a lo mejor. Ah, ya está abierto. Pero no había nada por allá, ¿cierto? O sea, había algo más, pero había una puerta cerrada más allá. Sí, yo creo que será mejor volver por ahora. Así que voy a volver. Cuidado. Por ahora no hay nada acá abajo, ¿no? No, no puedo abrir ni nada. No, no había enemigrante aquí. Vamos. ¿Qué pasa? Había algo. Quemé las cosas, parece. Las cuerdas. Parece que se quemaban. Ah, no. El sonido de cuando ellos salen. Son infinitos acá. No había fijado. Ok, avancemos. A ver si es que podemos encontrar algo más. Voy a guardar. Y bajemos acá. Cuidado. 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 Ok, puedo pasar por la derecha, pero vamos a la izquierda primero. Ah, aquí hay un... Un... Un metro de teletransporte. Entonces supongo que voy a ir a la derecha por ahora. No, me fui para abajo. Cuidado. Ah, que tiene resistencia a fuego. Voy a tener que tener cuidado con eso. Tendré que ir viendo cuál es que tiene resistencia y cuál es no. Ah, me voy a comprar y vender cosas acá. Espérate, entonces tengo un límite. Hay las espadas. No tengo mochillero ahora. Y arcos también. Ok. ¿Qué son estas cosas? Posión coletiva, obviamente. Me recupera 50 de HP. Se usa como habilidad. Recupera 50 de MP. Recibe 50 de ataque de daño en tu lugar. Ah, ok. Piedra espiritual. Es el muñeco señuelo, este. Piedra espiritual. Establece el nivel de espíritu a 3. Se usa como habilidad. Ah, ok. En vez de estar subiendo uno por uno, te lo suba al máximo. Guarda las delancias de estado. Ok. Entonces voy a tener un límite de... Sí, puede tener un límite de armas que podré llevar encima. Voy a vender el garrote por ahora. Vender. ¿Por qué no lo necesito? La lanza de diablillos también porque la puedo conseguir de nuevo, creo. Así que derroto a los diablillos. Debería de poder. No sé si es que más adelante podré... Como guardarlo o algo así. Lo dudo. Pero bueno. Esto solo lo voy a guardar ya que... Estos son objetos que conseguí. No lo... Ah, no puedo pasar por el clavo. Estos son objetos que conseguí buscándonos. No me lo auxilio en los enemigos. Espero no haber cometido un error vendiendo esa arma. Espero. A ver qué tal. Si es que no encontramos algo por acá. Cuidado. La gárgola no tiene nada de resistencia ni... Ni debilidades. Otra cosa acá. Veamos si es que puedo... Vamos a ver si es que puedo avanzar ahora. Lo logré. No sé cómo lo hice, pero lo logré. ¿Qué tengo obtenido? ¿Has adquirido un aumento de... HP? De 10 puntos. Ahí está, sí. Ok, entonces también hay... Pociones de aumento. ¿Puedo subir? No, no puedo. No hay nada arriba. Entonces bajemos. Cuidado. Como digo, no he estado... No he estado viendo las paredes. A ver si es que hay paredes ocultas. No tengo ni idea. Si es que habrá... Espero que no, porque si no, algo se me deriva de que algo va atrás. Es seguro de mí. ¿Qué vamos a hacer por acá por ahora? No, voy a ver rápidamente aquí a la derecha a ver si es que no hay algo. Cuidado. Tiene resistencia al viento, parece que no hay algo. Ok, voy a avanzar por aquí así, eh, cuidado, ok, avancemos, ah, no sé, pareciera como que hubiera algo, pero, ¿a dónde? Voy a ir a la derecha mejor, sí, voy a, perdón, a la izquierda mejor, ya que así no, no sé, puede que haya un guardado o algo, voy a avanzar con esto porque me hacen daño de fuego, entonces como tengo a Salamandra en sí, no me deberían de poder hacer daño, ahí, pero también tengo que fijarme si es que tiene resistencia, porque si no no voy a poder hacerle nada de daño a ella, Ah, ven, ahí, ahí me da la, el arma de nuevo, ah, no la voy a recoger por ahora, la podía vender más adelante, pero voy a dejarla así, tiene, tiene debilidad de fuego y resistencia a viento, ok, veamos qué es lo que hay por acá, cuidado, a ver si encontramos algo, vamos, un arco, arco en joy, en joy, tiene menos velocidad, pero tiene más ataque, ok, voy a, un bonito arco adornado con metales preciosos, ok, tienen descripciones, pero no sé si será, si hubiera algo en específico, sí, había, qué bueno que viene para acá primero, había un arco, bueno, avancemos, voy a tener que ir a la derecha ahora, cuidado, cuidado, ok, no he ocupado el arco para atacar, cuidado, no, 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 vamos, y también así puedo subir mi HP cuando está al máximo el, el arco, perdón, el, el espíritu, parece que solamente voy a tener estos dos espíritus nomás, fuego y viento, a lo mejor más adelante obtendré, o puede que haya más, no tengo ni idea, porque por el momento no hay, hay mucha diferencia, o subir, sí, sí puedo, no sé si habrá algo acá, cuidado, ok, veamos, ok, aquí está el guardado, eh, ok, bueno, voy a dejar este video hasta acá, un juego bastante interesante, se ve bastante bueno, con muchas mecánicas, como el tema del arco, lo de espíritu, y todo eso, se ve bastante bueno el juego, y espero que también les guste a ustedes, de verdad, muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado, y nos veremos en la siguiente parte, adiós.